El 20 de enero, al paso de los elementos del Ejército y Guardia Nacional, detonó uno de los tantos explosivos de fabricación casera que grupos delictivos colocaron en los alrededores de Sipoco, en el municipio de Santa María del Oro. Las minas que utilizan los grupos delictivos son innovadoras, con objetos comunes, pero a la vez tan difíciles de detectar como mortales. Pues mire, estos artefactos explosivos son artesanales, son muy inestables y son fáciles de construir. Es pólvora con tubos, tiene un detonante, entonces lo hace muy inestable. La mina que detonó contra el convoy de fuerzas federales dejó como saldo un elemento muerto y cuatro lesionados, quienes ya fueron dados de alta.